No me importa lo que dijo Platón No me importa lo que diga la religión No me importa lo que diga el horóscopo chino No me importa ni siquiera, me lo imagino No me importa lo que diga el New York Times No me importa lo que diga MTV No me importa lo que diga el presentador de las noticias No me importa si esta canción rima o no Lo que me importa eres tú Lo que me importa eres tú Lo que me importa es tu gracia Lo que me importa es tu amor Lo que me importa eres tú Lo que me importa eres tú Lo que me importa es tu presencia Lo que me importa es escuchar tu voz Lo que me importa eres tú No me importa lo que diga la reina de Escocia No me importa lo que diga Barack Obama No me importa lo que diga el tarot de la fulana No me importa si ganó o perdió la selección No me importa si me ven sexy o no No me importa lo que diga la crítica social No me importa lo que diga el papa No me importa si les gusta o no esta canción Lo que me importa eres tú Lo que me importa eres tú Lo que me importa es tu gracia Lo que me importa es tu amor Lo que me importa eres tú Lo que me importa eres tú Solo tú Lo que me importa es tu presencia Lo que me importa es escuchar tu voz Lo que me importa eres tú Lo que me importa eres tú Voy siempre Lo que me importa eres tú Y voy siempre Lo que me importa yo Claro No me importa lo que diga la tristeza Hasta el fin